vamos a ello chicas y chicos o si bienvenidos a cada un nuevo vídeo de top war en soy de gamer este es otro de los vídeos que les había comentado que ya tengo editado y me falta que un par de cosas que pulir así que bueno va la idea de un par de semanas que grabé esto dos semanas tres semanas prácticamente así que vamos a hablar amigos sobre las habilidades de los héroes muchos creen que llevar los héroes a cinco estrellas es wow y es lo máximo pero eso no es todo los héroes tienen un potencial mucho más grande todavía y tenemos muchas cosas que hacer así que vamos aquí a hacer un pequeño análisis vamos a ver vamos a comentar lo que yo hice con los héroes por otro ejemplo esta es la cuenta que tengo en el 8 21 y verán tengo un par de héroes en cinco estrellas los útiles acá vendrían siendo obviamente ti win como ssr y de los ssr abajo tenemos a simón y nuestro amigo un rambo pero primero vamos por ti win vale este win que nos permite pegar hasta dos veces creo hay no alcanzar bien el tema de la habilidad me confundido bien aquí está el talento aparecen cinco casillas con candado y cada uno es un talento especial que lo tenemos que desbloquear y cómo se desbloquea eso pagando gemas mis amigos ni más ni menos así que va a llegar un nivel en que vas a tener que invertir en el juego o epa es desbloqueado este talento y me da vida de tanque más un 10% ahora yo no sé tenemos que ver cómo se llena esto cómo se rota cómo se cambia el talento vamos a analizar vamos a desbloquear el segundo y el segundo me da ataque de tanque vale nada mal ataque de tanque después me piden 900 diamantes igual es algo harto pero bueno a veces toca toca y toca no más muy bien tenemos cargas de recolección no me gusta ese o sea el ataque ya ps está bien lo que es la vida y ataque para los tanques porque justo él apoya los tanques es un héroe de milicia está bien intercambio de talento eso me parece cuando completo uno de estos talentos lleno lleno su celda en su totalidad me da la opción de ir al intercambio de talento vamos a ver acá y ocupando los libros vale estos libros me permite cambiar por me permite cambiar el talento actual y me va tirando aleatoriamente otro talento hasta que obviamente tú te decidas por uno o te acomodes según los libros que tengamos así es como cómo funciona así pero los dos primeros el vida de tanque y el ataque está muy bueno me viene muy pero muy bien eso amigos porque te win es un héroe que son héroes que pega mucho y que tenga los dps y potenciar un poco más ese ataque es que tus tropas de verdad se van a realizar así que vamos a ver cómo funciona esto ahora los fragmentos de héroes se pueden usar para mejorar los talentos vale 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 vamos a ver aquí usa un libro este es vía de tanque no dice que más pues el libro de talento para reemplazar los talentos ok sale claramente ahí en en la descripción ahí me cambió uno y acá me dio otra cosa que no me sirve velocidad necesito eliminar esas cargas de recolección por otra cosa otra cosa un poquito más decente mis amigos y mis amigas vamos a ello vamos a dejar este tipo ir un poquito más cheto pero antes de eso vamos a hacer la prueba en otros héroes para estar seguros de lo que estamos haciendo yo nunca había hecho esto y obviamente quizás otros jugadores apenas tienen un héroe lo hacen al tiro y yo no me tomo mi tiempo yo disfruto el juego y me gusta ir mostrándole a ustedes de todos así que ahora tengo que ataque de tanque excelente o sea un ramo con ataque de tanque a la primera maravilloso es muy bueno también me dio aquí de ataque de armada no me sirve al menos que también esté lanzando un ataque mixto entre combinando no sé armada y en este caso milicia para que él a pesar de que es un héroe sr de milicia también su habilidad estaría potenciando ya a la parte de las armadas vamos a aprovechar aquí de ir revisando estas cosillas los eventos que habían ahí ese día me refiero al día que estuve grabando que estuve grabando esto entonces me estaban dando cuenta que me había gastado y un poco de esquemas ahí tengo y bueno obviamente siempre apuntando a los fragmentos universal siempre dicho el juego te hace gastar de todo pero no puede gastar de todo al lote en este caso yo me focalice en dos cosas subir un par de héroes 5 estrellas y trabajar las piezas reforzadas y después de eso trabajar de habilidades y trabajar de talentos habilidad exclusiva y iré trabajando lo que es el armamento de los de las tropas pero tranquilamente lo voy a lograr así funciona de mejor manera amigos cuando tú te ordena quizás en ocasiones vas a pegar más vas a pegar menos pero cuando te ordenes realmente lo vayas logrando vas a quedar pero muy 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 cheto acá estoy llevando a mi ven al level 100 con inscripciones del libro vale para poder subir los puntos de de ataque y de defensa así que bien vamos a ello a ver a ver a ver acá debe un segundillo aquí está el altar aquí está el listado de héroes aquí es donde está el altar entonces tenemos la vida de tanque el ataque de los tanques y la carga de recolección que esa cosilla yo que en algún momento la tengo que eliminar y ya vimos que podemos rotar el talento usando usando estos libros vamos a ello a ven y usando las los fragmentos del héroe que lo que podemos hacer podemos seguir subiendo las habilidades de un héroe en la habilidad completa y va subiendo su porcentaje pero eran tan pocas las fragmentos que me quedaban de este win que nos vamos a ir mejor a nuestro amigo rambo oye rambo para hacer un sr amigos que es muy buen héroe digo no duden en subir a este héroe y aquí está la tabla mira te muestra todo cuánto va a subir o sea si esto llega la mejora de atributo a ver vamos a ver vamos a ello me llega el nivel 10 va a ser un 0.50 por ciento o veanlo ustedes mismos vamos a subir el ataque aquí de tanque que esto ya va a tope esto ya va a tope miren cuánto sube ya va en un 26 puntos 20 por ciento el ataque que tengo extra en los tanques cada vez que usa rambo claro está esto está muy bueno ahí está nivel máximo hemos subido su talento a nivel máximo subimos todos sus atributos y y quedó muy cheto quedó muy cheto ok ok nuestro amigo tiwin esperaremos seguir ahí sacando piezas en los reclutamientos avanzados en los reclutamientos élite que van saliendo de los diferentes eventos así que es tiempo al tiempo vale vale amigos por ahora voy a seguir juntando gemillas en las cuentas para esperar los los nuevos héroes que van sacando ojo prefiero gastar las gemas totalmente free ya mira aquí por este ejemplo desbloqueamos la habilidad de nuestro nímite y me sale mira de tanque como les había mostrado y pero pues a mirar de tanque no mames me cambié de cuenta y vamos a cambiar ese carga no no me sirve vamos a ir a otra vamos a cambiar acá esto porque no no sirve velocidad de recolección no por ahora no porque estoy ocupando simón como como héroe directamente ataque tanto ataque como en defensa entonces no me sirve se va a acabar los libritos y o me gasto mil gemas en comprar o o cuánto me sale acá un libro de esto todavía no todavía no tengo suficiente rango aquí en la tienda de la legión bueno actualmente creo que sí porque este vídeo desde hace algunos días en fin vamos a desbloquear ahí medio pila de tanque y vida de la fuerza aérea no me mames no me sirve ninguno de los dos claramente claramente no me sirve ninguno de los dos necesito que sea de armada ahí está el truco de eso ahí está la dificultad porque la habilidad que tira a te la va a presentar en cualquiera ni cualquier héroe digo la habilidad del talento que te está tirando la habilidad puede ser de cualquiera rama ya sea de aérea o naval o de milicia para que se entienda un poco más claro vamos a ello vamos aquí me viene a la cuenta seiscientos veintitrés ya saben yo trato de no evitar muchas cosas que vean que uno se mete directamente a la cuenta porque eso es top war esto de estar adornando y mostrándolo bonito no por favor amigos es más que eso vamos a subir aquí a bradley de hecho tenía la cantidad de de fragmentos y no lo había desbloqueado simplemente se me pasó por alto ya vamos a jugar con este simón ahora sí velocidad de marcha velocidad de recolección de víveres sí mira velocidad de marcha podría ser podría ser velocidad de marcha que me acelere ahí la marcha sobre todo cuando estamos haciendo ¿qué? no, sí es una buena opción y velocidad de recolección de campo me ha salido acá en este área que tengo acá se encontró ya nuestro amigo Rambo que lo vimos recién como lo tengo en el 821 y ahora lo tiramos acá al 623 vamos a desbloquear acá la viuda negra carga de recolección perfecto para ella eso me queda muy bien porque es un héroe recolector mira pum le ponemos mejorar y ya ganamos más un 4% de carga en la recolección más la tecnología de alianza no, olvídate 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 muy bien pensado esto de los talentos ahí también hay un tema de suerte pero no, bien bastante bien así que bien amigos es eso simplemente junta las 5 estrellas en cada héroe en los que los completas vas pagando gemas y vas leyendo si el talento opcional que te está saliendo realmente te va a servir como estos son recolectores y estos fragmentos uno dice puff son basura ey mira ahora mira ese porcentaje que has ganado esta en recolección ves ves que todo sirve top guard lo tienes todo muy bien pensado el juego como quitan algunas cosas da en otras amigos eso es la primera parte que voy a sacar de este vídeo y ya saben compartan en sus alianzas en facebook grupos de whatsapp discord se los agradezco y los estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer en un nuevo